La naturaleza también está azotando a California, donde los fuegos no dan tregua. Seis condados sufren los embates de las llamas, que han cobrado ya la vida de siete personas y reducido a cenizas decenas de casas y estructuras. Lo peor es que se avencinan más tormentas eléctricas, que podrían complicar aún más la situación. Jorge Miramontes nos tiene todo de estos incendios que han sido calificados como históricos. Jessica, ya se contabilizan 28 incendios de grandes magnitudes en todo el estado de California. Poco a poco se está permitiendo regresar a residentes a las zonas afectadas. Aquí varios de ellos encontrarán sus viviendas reducidas a escombros y cenizas. Desafortunadamente este mismo panorama se repitirá en diferentes partes del estado dorado. Más de 17 mil bomberos trabajan contra el reloj, tratando de contener los incendios masivos de California, considerados entre los más grandes en la historia del estado. Al menos se reportan 650 quemazones. Su paso arrasador ya consumió un millón de acres. La devastación es visible desde el espacio. El voraz incendio ya devoró cerca de 900 estructuras y ha causado daños en 230 más. Ryan Bricknick encontró su hogar reducido a cenizas mientras recorría su propiedad. Recordaba que cuando evacuó, las llamas estaban sobre su casa. Áreas muy calientes que todavía están trabajando los incendios. El peligro no ha cesado, nos comentó la portavoz del Servicio Forestal de California. Ahorita el bosque está al nivel extremo de fogatas. Una persona de 70 años, atrapado en el fuego del condado de Santa Cruz, elevó a 7 la cantidad de víctimas desde que estallaron las llamas. Este video del rescate de dos bomberos que quedaron atrapados en medio del fuego es una muestra del peligro al que se exponen. Que teníamos que estar preparados para evacuar, porque esa zona, aunque ahorita no está en inmediato peligro, ahorita puede cambiar. En el sur de California, el incendio Lake se encuentra contenido en un 61%. Por eso, unos 400 bomberos fueron despachados al norte, donde el temor crece, pues los pronósticos del clima indican que más tormentas eléctricas y relámpagos podrían provocar nuevos siniestros. A la lucha contra las infernales llamas del norte de California, se le suma a la Guardia Nacional. En las últimas horas, ya enviaron a más de 250 efectivos, junto con helicópteros y maquinaria pesada. Jessica, este es el reporte desde Lakeuse, California. Soy Jorge Miramontes, regreso contigo. Gracias, Jorge. Y cabe mencionar que California no es el único estado que está en alerta roja por estos incendios. Oregon y Nevada también están bajo vigilancia ante el riesgo de tormentas eléctricas, que podrían ocasionar precisamente fuegos de grandes proporciones.